El doctor sabe que tiene mucho cariño de nosotros y mucho respeto, porque reconocemos que es un hombre vanguardista en esta comunidad. Nosotros lo necesitamos porque es una persona que realmente es dado a todo lo que nosotros los hispanos necesitamos, no solamente dominicanos. Y admiro esa labor de él y ese trabajo siempre junto con la comunidad. Excelente. Pero eso es recíproco. Ya haría la jefa. Bueno, para que no se ofendan los maeños que son 3 millones. De los 2.8 millones que tenemos aquí, 3 millones son de mao. Ella es la jefa de la parrillada maeña que todos los años, antes de la pandemia, ha hecho historia. Reúne a todos los maeños del país. Y su esposo, ellos son los dueños del embarque San Miguel y son los directores, corríjame si estoy equivocado, de la organización empresarial que dirige los embarques.